El 21 de abril tenemos la competencia nacional audio tuning, lo vamos a manejar precisamente así, es competencia de autos modificados y competencia de sonido, para el cual está invitado todo el público, va a ser un domingo familiar con mucha diversión, donde tendremos para los niños brincolines, tendremos una muñequita, tendremos un superhéroe, tendremos lo clásico, show de decanes, show para mujeres, habrá varias cosas por ahí para representar todos invitados. ¿A partir de qué horas aproximadamente la gente se puede dar cita y no sé si se vaya a ver por ahí alguna documentación de las horas en esta zona y va a acabar cada evento? Mira, el show empieza desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche, todo el día vamos a tener espectáculo, van a estar intercalados en horarios de acuerdo a lo que se va presentando el público, pero de que les aseguro que es un domingo familiar donde se van a divertir, donde va a haber muchos vehículos, comida, diversión, bebida, eso es garantizado. ¿Cuántos vehículos van a despertar y de dónde vienen? Si recuerdan en un evento tuve un récord de 480 vehículos, esos 480 vehículos ya están confirmados y viene gente buena, viene gente, lo que no habíamos invitado mucho tiempo es convenidores de Monterrey. Les quiero aclarar que es un evento totalmente raro-techo, no padeceremos las inclemencias del sol, que es algo muy importante. Y competidores, les decía, vienen competidores de Monterrey, que tiene mucho tiempo que Monterrey no viene a competir a la vida. ¿Y bueno, esto se va a hacer otro evento en este año o será un evento que no pasa? Desafortunadamente sí son muy escasos los eventos que hemos estado organizando, porque es un tanto muy complicado, como ustedes lo saben. Sí es muy bueno el espectáculo, por nuestra parte queremos presentar uno más antes de cerrar el año, por ahí creo que viene Yusasi también para este aspecto de un grupo o algo así, por ahí tenemos planes. La cuestión de los jueces que van a decidir los ganadores de las diferentes categorías, los jueces de dónde son los de miembros. Fíjate que tenemos, bueno, no lo había querido hacer mención, pero vamos a hacer una mención honorífica, porque venía Ramiro Ramírez de Ángeles de Puebla como juez oficial, que desafortunadamente perdió la vida justo al trasladarse a ocurrir un evento a Puerto Escondido, Oaxaca. Entonces sí fue, nos embargaba una tristeza tremenda, porque éramos compañeros dentro de los medios de transformación, era un juez profesional, un tipazo, yo lo tengo en Santa Gloria. Entonces viene a cubrir jueces profesionales de Durango, que también le estamos abriendo las puertas a la gente, que precisamente de aquí de la región o del Estado empiecen a levantarse. ¿Aquí quieren ir a participar en los eventos? ¿Qué tienen que hacer? A presentarse el momento todo va a ser en el día del evento, ahí va a estar abiertas las puertas para el registro, y también para el público.